Vamos a calcular la integral sobre t de e elevado a menos x cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, siendo t el triángulo limitado por y igual a x, y igual a 0 y x igual a 1. Vamos a hacer el dibujo de estos límites de integración para convertir esta t en unos números o expresiones que me permitan calcular la integral. Vamos a dibujar las rectas, y igual a 0, que es esta, x igual a 1, que es esta, e igual a x, que es esta. Si este es el 0, 0 y este es el 1, 1, y me piden que calcule el triángulo limitado. Está claro que los límites en x son 0 y 1. 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Y está claro también que los límites de y son y es mayor o igual que 0 y menor o igual que x. ¿Vale? Porque esto es la recta igual a x, y siempre vale menos en este área que x. Pues entonces ya podemos escribir esta integral como la integral de 0 a 1 en x, la integral de 0 a x en y, de elevado a menos x cuadrado, cambio el orden, diferencial de y, diferencial de x. ¿Vale? Entonces, primero empiezo haciendo esta integral, con respecto a y. Con respecto a y, esto sería una constante, así que me queda la integral de 0 a 1, de elevado a menos x cuadrado, por y, de 0 a x, diferencial de x, diferencial de x. Sustituyendo, me queda la integral de 0 a 1, de elevado a menos x cuadrado, por, sustituyo y por x, y lo otro es 0. Bueno, así que me queda esta integral, ¿vale? Esta integral la voy a hacer aquí aparte. Integral de 0 a 1, de elevado a menos x cuadrado, por x, diferencial de x. Es una integral por cambio de variable, donde puedo poner que menos x cuadrado es igual a t. Por tanto, diferencial de t sería menos 2x, diferencial de x, y diferencial de x sería diferencial de t partido menos 2x. Sustituyendo, me queda la integral de elevado a t, por x, por diferencial de x, que es diferencial de t partido menos 2x. Y de aquí resulta menos 1 medio, porque x con x se simplifica, por la integral de elevado a t, diferencial de t, y me queda menos 1 medio por elevado a menos x cuadrado. La integral de elevado a t es elevado a t, y me queda menos 1 medio por elevado a menos x cuadrado. Y ya está. Sustituyéndola aquí, me queda menos 1 medio por elevado a menos x cuadrado, de 0 a 1, el 0. El 1 me va a quedar menos 1 medio por elevado a menos 1 al cuadrado, que es menos 1, menos 1 medio, es más, por elevado a 0, que es 1. Así que me queda 1 medio menos 1 partido 12. Gracias. Gracias.